hola a todos gracias gracias por acompañarnos hoy quiero continuar hablando con ustedes sobre el asunto de haití algo preocupante que algunos amigos a través de esta plataforma han pedido que analicemos la situación que está viviendo haití y cómo esta va a repercutir de manera negativa o positivamente a la república dominicana nos preocupa la situación que está viviendo la isla de la hispaniola en función de los dos países tanto de haití como de la parte que tiene que ver con la república dominicana he seguido muy de cerca la situación y la muerte del presidente juvenil moise y buscando en el internet he topado con un artículo de mi buen amigo el periodista jc malone es el artículo con el que yo quiero acompañar el comentario de hoy en interés de poder clarificar y aportar un poco a la historia para que ustedes puedan hacer una evaluación a futuro de lo que podría acontecer en la república dominicana a propósito del magnicidio que le costó la vida al joven presidente haitiano este mes de julio del 2021 otra se malone de una manera magistral aborda para nosotros en diferentes periódicos tanto en los eeuu como fuera la problemática haitiana del pasado del presente y de lo que de acuerdo a su visualización podría ser el futuro veamos cuando las ráfagas de las mitralletas de exploran el silencio de la madrugada en puerto príncipe saben que al amanecer tendrán un nuevo gobierno para los haitianos es tan normal como las elecciones en otros lugares pero aquella madrugada de julio ocurrió algo anormal mal herido y revólver en mano el expresidente se arrastró hasta la embajada francesa le dieron asilo político los insurrectos como tiburones sedientos silenciosos guiados por el olor y las cotas de sangre llegaron al escondite entraron y arrastraron al ex presidente jean belbrun guillamut san a la calle ahí lo descuartizaron entraron y arrastraron al ex presidente jean belbrun guillessen al estallar el alba en aquella mañana de julio de 1915 los jubilosos insurrectos exhibían despojos del expresidente como medallas olímpicas incluyendo su cabeza sobre una estaca las metralletas volvieron a desplorar el silencio de la madrugada haitiana este julio 7 106 años después ahora asesinaron al presidente jovenel moise cambió el gobierno haitiano el asesinato de moise como el de y ya un san en 1915 puede profundizar la inestabilidad política haitiana que impactará directamente a la república dominicana el mismo 28 de julio de 1915 cuando asesinaron a julian san coincidencia los marines estadounidenses ocuparon haití y el 13 de mayo siguiente ocuparon la república dominicana en política internacional la geografía es el destino el prócer haitiano tus en lubertus lo explicó de otra forma la isla de santo domingo es una indivisible ambas naciones participan en una danza histórico política asombrosamente similar el movimiento de una siempre repercute en la otra la danza dominico haitiana en 1915 1916 haití y la república dominicana compartían la inestabilidad política total en 1915 haití tuvo tres presidentes josé davil teodor yulia menzán y felice audrey dar tiguanas en 1916 los dominicanos tuvieron dos presidentes juan isidro jiménez luego francisco enríquez y carvajal los cacos haitianos resistieron las tropas de ocupación estadounidense de 1915 los gavilleros dominicanos resistieron la invasión americana de 1916 ambas naciones han sufrido tres magnicidios en haití matan un presidente en promedio cada 100 años asesinaron al presidente jan jack de salen en 1806 a guliam zhang en 1915 y ahora a moise en el 2021 y república dominicana mataron a tres presidentes en 62 años ulises erox level hilarion lilis en 1899 ramón cáceres en 1911 y rafael león y gastrujillo en 1961 ambos países haití la república dominicana compartieron un magnicidio el presidente silván salnave fue depuesto en haití en 1870 resistió y le solicitó asilo al presidente dominicano buenaventura báez cuando llegó a la frontera el general josé maría cabral lo arrestó y lo entregó a sus perseguidores quienes lo enjuiciaron condenaron y fusilaron la diferencia fundamental entre dominicanos y haitianos me la explicó un dominicano ilustre del siglo pasado juan bosch lo entrevisté dice jc malone para el matutino el caribe una tarde de domingo cuando vivía en la calle césar nicolás pensón después de la entrevista me invitó una limonada y practicamos sobre arte y cultura bosch me explicó las citas son de mi memoria los haitianos son un pueblo de acción nosotros no la diferencia está en el arte nosotros somos cuentistas poetas teatristas si escribo algo que no me gusta saco la cuartilla de la maquinilla y la tiro al zafacón los haitianos como son pintores no pueden hacer eso la pintura es un arte de acción cuando haces un trazo en un lienzo si sale mal no puedes tirarlo a la basura debes seguir pintando hasta sacar una imagen los haitianos son pintores mira nuestro malecón lleno de pinturas haitiana los pueblos de acción cualquier día se levantan y decapitan a sus gobernantes bosch siempre supo lo que dijo acciones políticas haitianas siempre impactan a los dominicanos la inestabilidad política haitiana significará al menos una crisis humanitaria en la frontera el gobierno dominicano debe prepararse para eso y cualquier otra cosa que pueda pasar en los días por venir lo único que no debemos bajo ninguna circunstancia es repetir el ejemplo del general josé maría cabral eso es lo que enfoca mi amigo jc malone sobre la crisis de haití a mí solo me resta después de este artículo acabado recordarle a ustedes que si la historia se repite entonces a los dominicanos nos esperan horas muy difíciles y tenemos que estar pendiente por varias razones los haitianos ya no toleran el hambre y en cualquier momento se romperá el tornillo y rompan fila viva el jefe dios no coja confesado y juntos tratemos de resolver de uno y de otro lado el problema que afecta al vecino más cercano gracias dios con todos hasta entonces